Uno de los proyectos o uno de los grupos que formo parte se llama Misiones San Cristóbal que ya somos asociación civil y que bueno tratamos de ayudar a través de distintos proyectos a los pueblos originarios y el año pasado hicimos una campaña maravillosa de San Carlos y pudimos llegar hasta allá para ayudar a los huichí en la zona del este de Salta bien al norte norte que se llama el Pelícano y bueno llevamos un montón de cosas muchísimas fueron donadas acá en San Carlos y también fueron geólogos de Salta e hicieron el estudio del suelo porque bueno la necesidad de estas comunidades es tener pozo de agua bueno se llevó a cabo este viaje maravilloso y bueno y la segunda etapa que sería la construcción gracias a contactos logramos que lo haga una fundación de YPF así que ya tienen pozo de agua y ahora estamos en la tercera etapa que tiene que ver con ayudarlos a llevar adelante una huerta solidaria una huerta comunitaria no solidaria, comunitaria para esto sí decime no pensaba en esto que no solamente es llevar sino que también es educar, acompañar estas cuestiones que son tan importantes sobre todo para las comunidades sí viste uno le parece que solamente es asistir pero no es respetarlos a ellos y es ayudarlos dentro de sus intereses porque también hay que consultarles a ellos previamente es ayudarles a poder subsistir porque a ellos les sacaron el monte entonces es muy difícil vivir sin las condiciones naturales que ellos tenían así que bueno con ayuda como te decías del INTA nos vamos a juntar otra vez en Semana Santa en la zona y bueno y vamos a tratar de llevar adelante iniciar lo que es la huerta y para eso también necesitamos ayuda y por eso necesitamos a la comunidad otra vez como la vez anterior ¿no? claro en esta oportunidad necesitamos alambres, alambres de alta resistencia, de púa, de fardo palas, palas de punta, poceras, pinzas, tenazas, alicate, rastrillos, tejidos para alambrar bueno todo lo que se necesite en una huerta, semillas y bueno eso estamos pidiendo con respuesta positiva siempre de la gente de San Carlos Marisa porque sabemos que bueno cada una de las peticiones de las campañas bueno han cumplido con las expectativas que ustedes tenían también ¿no? sí, todavía acá no he recibido donaciones para la huerta pero bueno esta semana estamos empezando a mandar cartas a distintos negocios hablando con gente de campo pero seguro que va a haber resultados la verdad que sí estamos entusiasmados ¿y el INTA va a proveer de todo lo que son semillas? seguro van a llevar, más que nada es orientar, tal vez lleven semillas, yo ya pedí semillas también a la municipalidad y a varios lugares así que semillas también, después hay que ver qué personas pueden prepararse porque bueno hay que preparar a gente de la comunidad para que puedan llevar adelante la huerta porque seguro que ellos tienen conocimientos pero a lo mejor no de todo lo que pueden sembrar y cosechar ¿no? ¿y cómo los reciben a ustedes con estas iniciativas? ¿hay una apertura? ¿cómo es esa ida y vuelta? yo no fui hasta ahora pero la verdad que bueno siempre hay que ir con alguien que ellos conozcan y la verdad que teníamos un poco así de temor porque viste que son comunidades muy cerradas y la verdad que cuando fueron las chicas bueno re bien, re bien, les mandan, a veces el chofer va y los visita y ellos mandan audios así que no, la verdad que fue una experiencia y ellas volvieron reconfortadas, felices, no, re lindo, la verdad que es re lindo ellos uno trata de respetarlos siempre en sus tiempos, en sus principios no imponerles sino sugerirles y bueno por ese lado creo que es la mejor manera Marisa para finalizar, aquellas personas que por ahí tengan algo de todos estos elementos que vos nombraste en su casa, muchas veces hacen alguna obra, algo y bueno algo queda siempre ¿no? bueno, que lo quieran donar ¿cómo tienen que hacer? bueno, acá en San Carlos ya somos tres los que estamos en la asociación porque también estamos asociando con una cuota mínima de 150 pesos y está Jorge Bertiná, que ya estábamos antes y se sumó Sonia Villalba así que con cualquiera de las tres personas pero antes que me olvide, aprovechando el viaje, otra comunidad también nos pidió ayuda que es una comunidad, en realidad fue un maestro de una escuela que es la escuela 4190 que está en un paraje que se llama El Desemboque, cerca de la otra comunidad y ahí concurren alumnos entre criollos y huichis alrededor de 60 entonces el maestro nos pidió, bueno, lo que más necesitan ellos es calzado viste que allá para ir a la escuela deben caminar así que lo que estamos pidiendo, que en eso sí ya recibí mucho son zapatillas, guardapolvos, mochilas, útiles escolares también nos dijeron juguetes, porque ellos no tienen juguetes y por ahí algún alimento también se les puede llevar ya me donaron un mueble para llevar a la escuelita, tipo biblioteca así que bueno, de paso que vamos a la huerta nos vamos a acercar hasta esta escuelita a llevar las donaciones eso sí ya tengo bastante en mi casa bien, bien, bien así que el que quiera, sobre todo como decía, zapatillas que son las que más necesitan los chicos y van desde nivel inicial hasta séptimo así que pueden ser usadas, no necesitan ser nuevas lo mismo las herramientas, por ahí están en desuso y uno las acondiciona y las puede llevar claro, claro así que bien, bueno, volvemos a pedir, ¿no? a toda la comunidad que colaboren, que sean solidarios como lo es San Carlos, como decimos siempre sí, seguro y siempre ayudando y pensando en el otro que también lo necesita, así que y ellos son personas muy vulnerables así que nosotros deberíamos mirarlos un poquito más igual hay muchísimos grupos que ayudan no somos el único, Misiones San Cristóbal pero bueno, pensamos ir para Semana Santa así que estaríamos trasladando todo a San Cristóbal a fines de marzo para poder viajar ahí no sé si lo voy a hacer todo depende del COVID pero bueno, estamos todos pendientes de eso para poder hacerlo ¡Gracias!